Gracias, es fantástico tener un momento para ponerse al tanto con los colegas. Somos una comunidad pequeña y es maravilloso ver que hay tantos de ustedes, tantos viejos amigos aquí en la sala, personas que han trabajado durante este tema durante tantos años. Bienvenidos a todos a este intercambio sur-sur sobre conocimientos en materia de bosques, mejorando la colaboración mundial, forma parte de la Iniciativa de Observación Mundial de los Bosques, albergada por la FAO. Bienvenidos a la FAO, bienvenidos a Roma, ciudad eterna, nos gusta siempre llamarla así. Es una mañana fría, pero va a aumentar la temperatura a lo largo de la semana. Así que ojalá que el calor ayude al turismo en la ciudad. Me llamo Joe Fox, soy el equipo de la Plataforma de Datos Forestales aquí en la FAO y voy a moderar esta sesión de apertura de hoy. Y rápidamente voy a identificar a algunas personas que van a conocer ustedes y que van a ser fundamentales en apoyo de este taller. Nancy P. Karnen, es el jefa de equipo de la evaluación mundial de bosques. Thomas Salvi, gestor del GFOI, lo conocen bien. Nastrina, organizador principal de este gran evento. Y Esther Phillips, no sé si está en la sala. Siempre me hace lo mismo. Es ella a quien tienen que encontrar si tienen algún problema administrativo. Ahora bien, voy a pedirles, especialmente a los del equipo de seguimiento de bosques y a la oficina del GFOI, que se pongan de pie. Porque si hay alguna pregunta sobre cualquier cosa, esas son las personas de contacto. Entonces, por favor, hazte a ustedes... Oh, vean, están todos en la mesa. Somos sus anfitriones hoy y esperamos que esta semana sea un momento productivo y muy bonito. Si en algún momento se pierden en el edificio durante la semana y reconocen a alguna de estas personas. O de hecho, si preguntan por ahí, porque el personal de FAO es muy amigable, pueden ayudarles a orientarse. Algunas cuestiones de organización. Ven ahí arriba las cadenas de interpretación. Hay interpretación simultánea al inglés, francés y español. Van a encontrar los auriculares ahí cerca de ustedes, en algún lugar. Si quieren seguir la sesión en otra lengua que no sea en inglés, pueden usar los auriculares. Y de hecho, aunque no usen interpretación, se escucha mejor con los auriculares. Porque hay algunos lugares de la sala en donde el sonido no llega muy bien. Vamos a transmitir en vivo esta sesión con el canal de la FAO. También hay una sala en Zoom, con una participación muy nutrida esta mañana. Si desean intervenir, pueden encender el micrófono que tienen delante de ustedes. Y si están en línea, cuando llegamos a la sesión de preguntas y respuestas, pueden levantar la mano virtual y formular la pregunta. Queremos que sea un evento interactivo y muy disfrutable para todos. En esta sesión vamos a escuchar palabras de apertura. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, el señor Jimin Wu, director de la División Forestal de la FAO. El señor Wu hubiera estado con nosotros, pero como ustedes saben, en estos momentos hay muchos actos y eventos de alto nivel. Así que no ha podido estar con nosotros y nos ha mandado un video. También vamos a escuchar a la señora Helen Bruselius-Backer. Espero haberlo pronunciado bien. Ella es directora de Políticas de Integridad y Medio Ambiente de la Iniciativa de Bosques y Clima de Noruegas, llamada NICFI. Ella va a dar una bienvenida a los participantes en nombre del jefe hoy. Y por último, vamos a escuchar a la señora Maggie Charnley, jefa de la Unidad Forestal Internacional, una unidad conjunta en el Reino Unido, en la Oficina de Desarrollo y de Cero Neto. Trabaja con Reino Unido para poder mantener los compromisos climáticos y detener el aumento de la temperatura. Sin más, vamos a escuchar al señor Wu, director de la División Forestal. Distinguidos participantes, damas y caballeros, muy buenos días. Es un honor darles la bienvenida a la FAO y a este importante evento, centrado en mejorar el monitoreo forestal y fomentar la colaboración. Vaya un saludo especial a los socios de la Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques, el jefe hoy. Un excelente ejemplo de cooperación y asociación. Este intercambio de conocimientos llega en un momento oportuno, ya que se basa en los resultados de la 27ª sesión del Comité Forestal del COFO en pasado mes de julio, donde los miembros de la FAO aprobaron la hoja de ruta forestal de la FAO para una visión en acción 2024-2031. Esta semana representa uno de los pasos significativos que se están implementando en este plan de acción forestal y aborda directamente dos de sus prioridades transversales. La primera es avanzar en la innovación tecnológica en aras de una mejora de la calidad y transparencia de los datos relacionados con los bosques, garantizando al mismo tiempo un desarrollo de las capacidades inclusivo que respalde el análisis basado en la evidencia y la toma de decisiones informada. En segundo lugar, fomentar a los países para impulsar innovaciones con asociaciones. Y esto pasa también por la cooperación sur-sur con una variedad de partes interesadas y un aumento del intercambio de conocimientos que estén accesibles para todos. Al observar el programa que nos depara esta semana, estoy seguro de que lograrán avanzar de manera significativa en estas prioridades y a la vez van a trabajar en otros objetivos. Me complace particularmente observar la estructura innovadora del evento, que permite que diferentes actores colaboren de manera simultánea en tres flujos de trabajo específicos y participen en intercambios entre dichos flujos durante la semana. Y esta modalidad va a aumentar la eficiencia y también va a propiciar nuevas oportunidades para explorar temas como la planificación liderada por los países y el seguimiento forestal para cadenas de valor de productos básicos transparentes. Es alentador observar también la aparición de tecnologías de libre acceso como Open Forest Wisp. Este bien público, digital, inclusivo, está empoderando a los pueblos indígenas y a los pequeños agricultores para mantener prácticas sostenibles al tiempo que demuestran cumplimiento con los mercados regulados, lo cual permite proteger sus medios de sustento y apoyar la transformación hacia sistemas agroalimentarios sostenibles. Este evento está organizado por la FAO como socio líder de la GFOI y sede de su oficina. Quiero expresar nuestra gratitud a los gobiernos de Noruega y del Reino Unido por su invaluable apoyo a la oficina del GFOI, así como a los numerosos asociados presentes que contribuyen a la colaboración mundial en el seguimiento forestal. También deseo agradecer la contribución financiera de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, que ha financiado el nuevo proyecto titulado Aceleración del Seguimiento Innovador de Bosques y Productos Básicos. Este proyecto fortalece y complementa el apoyo financiero y técnico existente bajo el programa Aceleración del Seguimiento Innovador de Bosques con una inversión de 30 millones de dólares en el programa de aceleración generosamente financiado por el Reino Unido. Ambos proyectos están apoyando el evento de esta semana. Y agradezco al GIZ y al Gobierno de Reino Unido por su confianza en la FAO y su constante colaboración en materia de bosques. Durante la semana vamos a lanzar varias publicaciones y productos de conocimiento como el nuevo tablero de control para la medición, notificación y verificación de forma transparente. Esto permitirá rastrear los objetivos climáticos garantizando al mismo tiempo un acceso equitativo a los datos y la información. Además, la FAO está trabajando arduamente para apoyar el desarrollo inclusivo de capacidades, incluyendo el lanzamiento de cursos de aprendizaje en línea en varios idiomas y herramientas de autoevaluación. Por ejemplo, nuevos cursos en distintas lenguas y herramientas de autoevaluación que se van a lanzar esta semana como parte de los esfuerzos para garantizar que nadie quede rezagado. Espero con entusiasmo conocer los resultados de su trabajo esta semana y les deseo todo el éxito en este intercambio de conocimientos sur-sur. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Wu. Y sí que entusiasma escuchar que esta reunión es una de las principales acciones de la nueva división forestal bajo el plan de acción forestal. Especialmente ese trabajo transversal de tecnología e innovación. Como mencionaba el señor Wu, trabajo que sigue promoviendo la innovación para los datos forestales, garantizando la transparencia y el acceso equitativo. Esa es una prioridad para la división. En segundo lugar, también aumentar la colaboración sur-sur con una variedad de partes interesadas y aumentar el intercambio y los mecanismos de intercambio de conocimientos accesibles para todos. Creo que el programa que nos depara esta semana pues responde a todas estas prioridades. El señor Wu también nos ha dado algunas pistas respecto de este programa y algunos productos que van a conocer. Van a saber un poco más de ello en las próximas sesiones. A continuación, le doy la palabra a Ellen en nombre del GIFOI y también puede ofrecer algunas reflexiones breves sobre la COP29. Puede venir aquí, por favor. Gracias. Muchas gracias, Julián. Buenas tardes a todos. Espero que todos lleguen seguros en Roma. Muchas gracias. Bienvenidos. Espero que hayan llegado bien a Roma, que hayan descansado bien, aunque lo han considerado una mañana fría. Es raro viniendo del norte. Yo no estoy muy de acuerdo, pero espero que tengamos una semana productiva. En nombre del Grupo de Liderazgo del GIFOI es un placer darles la bienvenida. Muchos de ustedes estarán familiarizados ya con el GIFOI y de hecho han participado en otras reuniones plenarias del GIFOI en esta misma sala. Para otros, el GIFOI, la Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques, es una asociación para la coordinación del apoyo nacional en el seguimiento del carbono de los bosques para cumplir las necesidades de los países. Sabemos que hay acciones efectivas para el cambio climático que requieren de una colaboración mundial. Y de eso se trata la labor del GIFOI, fomentar el trabajo en la comunidad forestal. Y por eso estamos aquí reunidos. También sabemos que cada vez necesitamos más que los países tengan acceso a más información sobre los bosques y los recursos asociados de carbono para permitir una mejor gestión de estos activos críticos. El GIFOI intenta que el apoyo de la comunidad internacional sea una auténtica colaboración y que redunden resultados eficientes y eficaces. El GIFOI incluye a todos los donantes y asociados en el desarrollo pertinentes que trabajan sobre terreno, que son representantes, los representantes, casi todos ellos están aquí hoy en la sala. Y esto incluye al Fondo Verde para el Clima, el FVC. Y quiero de paso extender un agradecimiento muy cálido a todos ustedes por parte de la comunidad del GIFOI. Los participantes principales son los representantes de los bosques, de los países con bosques que están aquí presentes, que son 18. Espero las deliberaciones productivas con hoy. También damos una acogida a los seis países seleccionados inicialmente para pasar por los procesos de planificación dirigidas por los países, los CLP. No es que necesitemos más acrónimos, pero bueno, aquí hay otro. Este proceso o programación dirigida por los países, el CLP, es una nueva iniciativa que toma un planteamiento ligeramente diferente a otras formas de apoyo que tradicionalmente han dado los asociados. El CLP va a ayudar a los países a considerar las disposiciones institucionales para dar apoyo a las capacidades de seguimiento del carbono forestal. En este programa, los países toman las riendas y nosotros apoyamos a los países para avanzar en los procesos del CLP con el país a la cabeza. El país es responsable del diseño de todo el proceso, algo muy particular según las circunstancias nacionales. Y esto se puede quedar apoyado en las instituciones nacionales. Los países del CLP hoy se van a reunir para un intercambio sur-sur para aprender mutuamente sobre los problemas y oportunidades críticos. Me complace también representar al gobierno de Noruega en este grupo de liderazgo del GFOI y colaborar con muchos de ustedes en la sala. Somos donantes para la oficina del GFOI que tiene sede en la FAO. Esta oficina ha desempeñado un papel fundamental a la hora de organizar este evento junto con muchos colegas de la FAO. Muchísimas gracias por los esfuerzos y por haber participado de este programa tan entusiasmante. Noruega reconoce la importancia de la capacidad técnica para el seguimiento forestal, en tanto que función básica para garantizar el uso sostenible y las políticas sostenibles. Por eso hacemos hincapié en esto, dado que es importante en nuestro trabajo y en nuestra iniciativa. Me gustaría subrayar que para nosotros las instituciones robustas y la transparencia son partes fundamentales de esta labor. Noruega se enorgullece de prestar apoyo a muchos, si no todos los países con asistencia técnica mediante esfuerzos mundiales como ONU-RED y también mediante los programas satelitares de la FAO, entre otros. Así pues, a modo de conclusión, deseo agradecer a la FAO y a la oficina de la GFOI por habernos albergado aquí en Roma, también al Reino Unido como donantes para este programa que ha financiado este evento. Les deseo a todos una semana colaborativa, productiva, llena de intercambios amigables. Entonces, formaré parte de ese diálogo sobre cómo la comunidad internacional puede trabajar para mejorar las capacidades de seguimiento forestal a nivel mundial. Los bosques desempeñan un papel fundamental para luchar contra el cambio climático, proteger la biodiversidad y permitir el desarrollo sostenible. Y juntos podemos facilitar precisamente todo eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ellen. Son palabras muy alentadoras. De hecho, Noruega es uno de los donantes de más historia en este material. Por último, tenemos unas palabras de bienvenida de Maggie Charnley, que ahora mismo está en la COP. Ella es de Reino Unido. Así que vamos a mostrar un video mensaje. Buenos días a todos. Me complace darles la bienvenida a este intercambio sur-sur sobre el fortalecimiento del seguimiento forestal y la colaboración que se lleva a cabo hoy en la sede de la FAO en Roma. Aunque como pueden ver, les hablo desde Bakú en la COP 29. En abril de 2023, el Reino Unido, junto con la FAO, lanzó el nuevo programa Acelerando la Innovación en el Seguimiento de Bosques, o AIM for Forest, un programa mundial de 5 años y 24,5 millones de libras esterlinas. Este programa tiene como objetivo apoyar el seguimiento forestal mediante tecnologías de seguimiento modernas e innovación técnica, incluyendo el uso de datos espaciales y teledetección, además de fortalecer las capacidades técnicas de los países forestales y sus comunidades. Uno de los objetivos principales de AIM for Forest es abordar las brechas técnicas e institucionales que aún persisten en el seguimiento forestal, así como integrar sistemas nacionales de seguimiento que estén alineados con instituciones internacionales y que beneficien las políticas y procesos nacionales. Esperamos que el programa actúe como un catalizador para que los países logren integrar sus sistemas, reduciendo con el tiempo la necesidad de apoyos e intervención de donantes a través de un proceso de planificación liderado por los países llevado a cabo por la GFOI y la FAO. A medida que aumenta la demanda de créditos de carbono, de alta integridad y de reducciones de emisiones, junto con el desarrollo de nuevas normas como ARTREES y normas nacionales emergentes, vemos la relevancia del programa AIM for Forest y cómo es cada vez más importante. Esto garantizará que los países puedan cumplir con estos requisitos y acceder de manera significativa y exitosa al financiamiento forestal. esta financiación forma parte del compromiso del Reino Unido de duplicar su financiamiento climático internacional con una contribución de al menos 11.600 millones de libras entre abril de 2021 y marzo de 2026, incluyendo al menos 3.000 millones de libras destinadas a soluciones de desarrollo para proteger y restaurar la naturaleza como este programa. Estos compromisos han sido reafirmados en la COP29 hoy por nuestro primer ministro, nuestro secretario de Estado para Seguridad Energética y Cero Neto, Ed Miliband, y nuestro secretario de Relaciones Exteriores, David Lamy. Desde su lanzamiento, AIM for Forest ya ha desarrollado cinco nuevas soluciones técnicas innovadoras y de código abierto que mejoran el acceso a los datos forestales. Como decía, desde su lanzamiento, AIM for Forest ya ha desarrollado cinco nuevas soluciones técnicas innovadoras y de código abierto. Además, ha capacitado a más de 6.000 personas a través de aprendizaje electrónico y ha entrenado a más de 1.200 personas, casi la mitad de ellas mujeres, incluyendo a 100 pueblos indígenas. Estoy encantada de saber que en la sesión de esta mañana y a lo largo de la semana lanzaremos más productos de conocimiento, oportunidades de aprendizaje electrónico y soluciones técnicas accesibles para todos. En el último año y medio, AIM for Forest ha trabajado en asociación con 13 países forestales, incluidos muchos que están hoy aquí, Uganda, Perú, Indonesia y Brasil, entre otros, avanzando en habilidades, capacidades y conocimientos y fomentando enfoques innovadores y sostenibles para la gestión de bosques y tierras. Los gobiernos están buscando cada vez más regular el comercio para lograr resultados ambientales y sociales legítimos, comenzando por el acuerdo de la Unión Europea. Para que esto sea un éxito, la coherencia de las políticas es fundamental. El reconocimiento del mercado de las buenas prácticas depende de una comprensión mutua de lo que estas implican. Debemos avanzar hacia un sistema comercial internacional que reconozca a los agricultores que producen alimentos y bienes de manera social y ambientalmente positiva y, lo más importante, que los recompense por ello. El Reino Unido se enorgullece de copresidir el diálogo FAC, un espacio que reúne a 28 países productores y consumidores importantes para un diálogo abierto y facilitado. Ahora, más que nunca, es fundamental contar con espacios de confianza donde los países puedan discutir abiertamente estos temas complejos. Nos complace ver que eventos como estos intercambios sur-sur son cruciales para construir una comunidad de práctica en la que los países compartan experiencias y creen una red de expertos son un componente integral del programa Aim for Forest. Como donantes, estamos interesados en recibir comentarios y en mantener un diálogo continuo en los países sobre los paquetes de trabajo, así como en otros países interesados en continuar desarrollando e implementando esfuerzos para preservar y restaurar sus bosques tropicales. También valoramos las sugerencias y orientaciones para que los países forestales puedan adaptar y mejorar el programa. Les deseo una semana fructífera de intercambios y espero con interés escuchar los resultados y avances logrados durante esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias Maggie por este apoyo y de hecho a toda la unidad por la colaboración financiera y técnica de Aim for Forest. Y me gustaría señalar a una persona más. Que levante la mano por favor. Maggie dijo esperamos recibir comentarios y aquí está ella que es la gestora de proyectos para Aim for Forest y durante la semana piensan que hay algún tema que merita más atención o menos pues a ella se pueden dirigir. Pues tras todas estas palabras de motivación se estarán preguntando qué vamos a hacer esta semana y se sentirán ya motivados y listos para el pistoletazo de salida. Pero vamos a revisar este programa durante la semana así que no se preocupen si no pueden capturar toda esta información. Hoy tenemos previsto algo bastante directo. Contextualizar y escuchar al grupo de expertos que va a pronunciarse en breve sobre el seguimiento forestal. Maggie ya mencionó algunas medidas en curso para productos básicos. Aquí hay un papel importante que desempeñamos. Esta semana se adaptaron los artículos 6 y 6.4 en la CMNUCC, dos acontecimientos que también van a tener mucha implicación en nuestro trabajo en materia de seguimiento forestal. El panel va a ser entre las 10 y media y las 12 y vamos a escuchar información muy importante. Ahora también es importante tienen ahí el código para el Wi-Fi para poder conectarse. Después vamos a pasar al almuerzo y aquellos participantes que reciban apoyo de nuestros programas pues hoy por única vez podrán recolectar los DCA. Hay una ventanilla que si necesitan ir a buscarla pueden por supuesto pedir ayuda para dirigirse ahí para el tema de las dietas. Va a haber un almuerzo que va a ofrecer una oportunidad a las personas también para hablar del tema de las dietas y después del almuerzo vamos a tener más sesiones, un panel por la tarde sobre sistemas forestales y seguimiento y lo que hemos estado mencionando cómo podemos institucionalizarlo en los sistemas gubernamentales. Y eso es todo para el día de hoy. Para el resto de la semana y lo repito vamos a revisar este programa durante el almuerzo vamos a tener tres sesiones paralelas. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos para que haya un intercambio significativo. La primera sesión de hecho está dividida equitativamente en participación se trata de cadenas de valor para la transparencia forestal, la segunda en sala filipinas y la tercera sobre medición y notificación en México. Esto puede cambiar ligeramente a medida que evoluciona la semana y también van a ir aprendiendo a navegar este laberinto que es la FAO. También tenemos una serie de webinars para aprovechar la oportunidad de compartir información. Tenemos cursos en línea el martes y también instrumentos de evaluación forestal que pueden encontrar útiles. También hay un acontecimiento social muy interesante mañana por la tarde en el octavo piso una de las panorámicas más bonitas de Roma no se la pierdan toman el ascensor hasta el octavo piso y van hasta la sala rusa y es muy muy bonito el paisaje. Ayer en la MNUCC se adoptaron algunas cosas muy importantes y por ello hemos decidido asignar una sesión especial para el miércoles todo vinculado a los artículos 6.2 y 6.4 y vamos a tener para ello un intercambio en la sala de México. Les voy a pedir entonces que vayan para hablar de estas aprobaciones nuevas en la MNUCC y algunas reflexiones preliminares de nuestro equipo sobre cómo va a afectar a nuestro trabajo de seguimiento forestal en los próximos años. Muchísimas gracias. Creo que vamos bien puntuales si no me equivoco. Así que eso es todo respecto de la sesión de apertura. Ahora vamos a dar lugar a un primer panel para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Gracias William, gracias a todos. Vamos a comenzar con el primer panel. Voy a pedir a los panelistas que vengan al estrado. ¡Gracias! Gracias a todos. 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 Este es el primer panel y el más maravilloso de todos. Este es el primer panel de la semana y el más maravilloso de todos. Ante todo, un anuncio para poder escuchar a los intérpretes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo pueden explicar? ¿No? ¿No? No, 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 no. ¿No, no, 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 no. No es muy bueno, no hay buena acústica. Se va a escuchar mejor aunque no usen interpretación. Muy bien. Esta sesión se va a centrar en el contexto en evolución del seguimiento forestal, una sesión que es importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a sentar las bases para el resto del día de hoy. Además, también nos va a permitir sentar las bases para el trabajo de lo que va a seguir a lo largo de la semana. Tenemos tres vías paralelas esta semana. Esta sesión va a explicar el por qué precisamente tenemos esas vías paralelas y en qué consiste cada una de ellas. Yo soy oficial de bosques en la FAO, me llamo Renitz y soy el anfitrión de los siguientes 90 minutos que vamos a pasar juntos. Sí, todo esto es sobre el monitoreo forestal, por supuesto. El monitoreo forestal es un componente clave de cualquier estructura de gestión sostenible de los bosques. Es una larga tradición de este trabajo. Pero esta sesión se va a centrar en el contexto en evolución, porque es que es mucho lo que está sucediendo en el ámbito del monitoreo forestal. Algunos elementos que ya han surgido en el discurso de Ellen, también en el del director de Maggie, de Julian, pero para simplemente reiterar. Piensen en cómo eran las cosas hace tan solo poco, la noche del sábado al domingo. Esas decisiones de Baku, con respecto al artículo 6, el artículo 6 del ACM en un CC, y cómo eso finalmente, tras años de negociación, se va a poner en práctica. Los bosques pueden participar en los mercados de comercio globales. Y sí, monitoreo forestal, que va a ser un requisito. De modo que, si decisiones estas importantes, sí, pero que también tiene un impacto para el trabajo que nosotros aquí realizamos con respecto al monitoreo forestal. Y solamente el artículo 6, porque hace otros días se tomaron decisiones para ampliar la escala de otras actividades del Fondo de Financiación, que también va a tener un requisito de monitoreo forestal. Hace dos semanas, el Fondo de Verde para el Clima estableció, finalmente, la inclusión del Red Plus en las asignaciones de financiación y también aquí requisitos de monitoreo forestal, que son esenciales. Por lo tanto, mucho es lo que está sucediendo con respecto a las acciones de medición, notificación, verificación y mitigación. Pero además, también tenemos monitoreo forestal, por ejemplo, en el contexto de la restauración de la naturaleza. Hace tan solo dos años, hubo una meta 2 que se incluyó en la CDB, en el marco de notificación del CDB, que se centra en cómo los países tienen que cuantificar las zonas de bosques degradados y esas zonas que tienen acciones de restauración, gobiernos en todo el mundo, que ya están trabajando para notificar sobre todos estos requisitos. Al mismo tiempo, se dijo antes, las cadenas de valor de productos básicos transparentes. Sabemos lo que está haciendo la Unión Europea con la EURT, que lo que realmente hace es establecer un requisito para el sector privado cuando importan productos básicos. Tienen que verificar de dónde proceden estos productos básicos, exactamente de dónde está el nivel de parcela y cuál es la situación de deforestación y de cobertura forestal. Muchos, muchos son los requisitos que tienen que ver con el monitoreo forestal. Y luego, obviamente, pues todo esto se lleva a cabo en un contexto en el que estamos hablando de avances, tecnología, innovación. Está la forma tradicional de contar el número de árboles, de realizar unas emisiones en el terreno. Sigue siendo esto importante, sí. Pero hoy en día, cuando se habla de monitoreo forestal, cuando hablamos de todo esto, pues los big data surgen. La inteligencia artificial, algoritmos, datos satélite, mucha, mucha, mucha información. Tuvimos hace un par de meses una sesión donde precisamente se hablaba de lo que significaba la tecnología y la innovación. Por lo tanto, muchos avances también aquí. Esta sesión precisamente se va a centrar en todo ello. Lo importante también para nosotros es que, si el contexto político sigue avanzando, los avances tecnológicos también van por su camino. Pero es esencial no perder de vista el contexto institucional en los países en desarrollo a la hora de llevar a cabo el monitoreo forestal. En la FAO, es esencial que haya una integración adecuada de esos sistemas a nivel institucional, que haya suficiente financiación para el monitoreo forestal en las buenas instituciones, porque sin ello, pues no habrá sostenibilidad en los sistemas de monitoreo forestal en los países. De modo que, bueno, de eso vamos a hablar en esta sesión. De hecho, son multitudes los elementos que hemos intentado dividir en estas siguientes vías, las que ven aquí, en pantalla, y que les iremos presentando en los próximos minutos. Primero, primera vía, monitoreo forestal para unas cadenas de valor de productos básicos transparentes. La segunda vía, planificación liderada por los países para un mejor monitoreo forestal, iniciativa en la que está trabajando la GFOI. Y la tercera, medición, notificación y verificación de las acciones para la mitigación forestal. Ese es el programa que vamos a tener que abordar. Y además, también en pantalla van a ver a los panelistas de cada una de esas vías. Esos panelistas que nos van a permitir ahondar en todas estas cuestiones. Remi de anuncio. Oficial forestal, aquí dentro de la FAO. También está con nosotros Óscar Gutiérrez de Ortega, ministro del Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riego del Perú. Luego, el Ipen Ibarrid, que está en la secretaría del GFOI, de la Iniciativa de Observaciones Forestales Mundiales. Y luego también a Pisa Irina Malo, del Ministerio de Bosques de Fiji. También Marike Salker, a la derecha, extremo derecha, también oficial de Bosques de la FAO. Hope Asinwi, a mi izquierda, de la secretaría del Red Plus, en el Ministerio de Agua y Medio Ambiente de Uganda. Y por último, pero no menos importante, Osama Ochiai, que hablará tanto en nombre del CEOS, el Comité sobre Satélites de Observación Terrestre, y también en nombre de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Bueno, pues esos son los panelistas de hoy. Ese es el evento. Tenemos, decíamos, esos tres bloques de los que vamos a describir en cada uno de esos bloques, porque van a funcionar siempre de la misma manera. Primero, vamos a hacer una presentación sobre cada uno de los temas, a la cual les servirá un país de desarrollo de bosques tropicales que nos va a hablar de esa situación en su país en concreto. Muchas presentaciones de PowerPoint, pero también va a haber oportunidad para plantear preguntas después de cada uno de los bloques. Podrán plantear preguntas y nosotros responderemos en directo, aquí en la sala. ¿Les parece? Empezamos con Remi de Anuncio. Para ello, por favor, pido a los técnicos que me proyecten en pantalla las diapositivas que corresponden. Remi, adelante. ¿Tiene la palabra? Para hablarnos de monitoreo forestal y cadenas de valor de productos básicos transparentes. Pues muchas gracias. Aquí están las diapositivas. A ver si vamos viéndolas en pantalla, ¿sí? Bueno, empiezo mientras me proyectan las diapositivas. Tras años de enfoques voluntarios que se mencionaban antes para reducir la deforestación vinculada con la producción de productos básicos, pues mecanismos normativos obligatorios están aumentando. Y es que la FAO ha estado apoyando estos enfoques voluntarios, especialmente el plan Red Plus, desarrollando sistemas de monitoreo forestal transparentes y robustos. Ahora, estas soluciones pues están siendo adoptadas para sistemas que permitan monitorear la deforestación, distintos sistemas o planes de regulatorio. Y esto cuenta con apoyo de socios claves. Se mencionaban ya en numerosas ocasiones hoy, pero quiero repetirlos. Pues primero, Remi Univo, a través del programa Inforforest, Estados Unidos, Departamento Estatal, con una asociación forestal. Y recientemente se ha sumado también el GIZ de Alemania a través de un programa de ecosistemas para bosques sostenibles. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar esta presentación breve dándoles buenas noticias. Buenas noticias con respecto al lanzamiento de una nueva publicación. Decía, una nueva publicación. Ayuda, por favor, para pasar las diapositivas. Si tiene este mando, las va pasando usted. Estupendo. Pruebo, dice el orador. Ahí. Está así. Lo puedo hacer yo solo. Decíamos, buenas noticias. Lanzamiento de logros clave 2024 y el programa Inforforest. Este a publicación y herramienta Conexa para unas cadenas de valor brutos básicos transparentes. ¿Elementos clave de este documento? Pues información de antecedentes sobre las obligaciones de vía de diligencia. También incluye los resultados de la primera implementación de una herramienta de evaluación práctica que proporciona información sobre las necesidades de datos geoespaciales. Se presentó esta herramienta en intercambio global en Lima, Perú, a principios de este año. Y, bueno, pues ahí tienen aspectos clave de este marco y de sus resultados de aplicaciones y de países. Tenemos enseñanzas traídas, por lo tanto, del terreno. Y la publicación viene también con una herramienta Excel que es muy fácil de utilizar y donde, pues, se recoge la disposición de los datos para los países con respecto a regulaciones clave, pues como, por ejemplo, la regulación de prestación de la Unión Europea, entre otros. Por lo tanto, mañana presentaremos esta herramienta, la pondremos en práctica, en un taller. Y les animo a todos ustedes, de hecho, que echen un vistazo a esta publicación y que nos acompañen mañana en ese evento donde pondremos a prueba esta herramienta. Este marco puede ser extremadamente interesante para distintos actores. Por ejemplo, hay 183 instituciones miembros del DIASCA. DIASCA es la Alianza de Integración Digital de las Cadenas de Suministro Agrícolas, una alianza de ONGs, agencias gubernamentales, iniciativas de fuente abierta, organizaciones de establecimiento de normas. Y todas ellas se reúnen bajo el objetivo de tener cadenas de suministro sostenibles, una iniciativa esta alemana. Aquí tienen a los principales miembros del DIASCA, pero son muchos más. Todos ellos intentan apoyar, pues, el estar preparados para contar con estas cadenas de valor que sean transparentes. Y entre el trabajo que se ha hecho a lo largo de este año, en 2014, gracias al apoyo de DIASCA, pues me gustaría centrarme en lo que se ha hecho en asociación con el Departamento Forestal, ASTAC, Tecnosef y apoyado por SAFE. Tienen, de hecho, una nota de prensa que se ha publicado esta mañana, donde les animo a que echen un vistazo a toda esta información que está colgada en línea. Pero, ¿por qué necesitamos infraestructura de publicación de información pública? Bueno, se trata de unos cimientos de información con normas interoperables que operan bajo una serie de normas facilitadoras con apertura, transparencia, gobernanza participatoria para impulsar la innovación. Esta infraestructura, precisamente, es en lo que ha estado trabajando DIASCA y me complace enormemente poder anunciar, según la buena noticia de hoy, a saber, el lanzamiento o el lanzamiento en breve del proyecto para la innovación. El objetivo de Aim for Commodities es desarrollar, mantener y desplegar herramientas globales operativas que contribuyan a un entorno que sea propicio, en el que los pequeños productores de todas las regiones puedan beneficiarse de las innovaciones tecnológicas que no se vean impactados negativamente por la brecha digital y que puedan seguir accediendo a mercados importantes. Aim for Commodities pretende contribuir a una infraestructura digital pública y va a ser complementaria al trabajo que ha empezado con SAFE este año. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, pues porque lo que ven aquí en pantalla es una nube de trabajo que se hizo a través de soluciones de trazabilizar, que se pusieron en práctica y se probaron en el marco de un estudio liderado por la organización COFI. Lo que ven aquí son 45 distintas soluciones de trazabilidad y tienen los nombres en una nube de trabajo y que están a disposición. Lo importante aquí es entender que todas estas soluciones, las soluciones digitales, pues son muy robustas, hacen una muy buena labor a la hora de evaluar los riesgos de deforestación y sus cadenas de valor. Ahora bien, lo que también pueden ver es que hay una multiplicidad de soluciones. ¿Cuál elegir? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la más legítima? Bueno, pues precisamente esto señala que los esfuerzos están duplicando y por lo tanto es necesario dar sentido a todas estas soluciones, todo este panorama de soluciones. Y es que las soluciones son complejas y tenemos que convergerlas y lo que queremos es que tengan credibilidad. Y para realizar la convergencia necesitamos una infraestructura digital competitiva que permita producir datos replicables. Y esto me llega a la tercera anuncia de esta mañana, a saber, reinuncio de una serie de seminarios del DIASCA sobre monitoreo forestal. Unos seminarios que se reiniciarán a principios del 2025 y daremos prioridad a los países productores para que compartan sus experiencias, el trabajo, los retos que encaran. Han seis cursos disponibles, así que, bueno, pues preséntense candidatos ahora si quieren compartir las experiencias de sus países. Entonces, me gustaría a continuación, o mejor dicho, ya terminar esta breve presentación recalcando la importancia de vincular las soluciones de la habilidad con los sistemas de monitoreo forestales nacionales. Y me gustaría compartir el ejemplo de Cote d'Ivoire. Y es que recientemente Cote d'Ivoire este año ha publicado un mapa de uso de la tierra para el año 2020, que está en línea con la Revolución de la Unión Europea, con el apoyo de la iniciativa COCOA. Este producto lo que hace es mapear e identificar ahí donde los bosques y productos básicos como el cacao, donde se ubican. Esta es una herramienta abierta, accesible a través de distintas vías y, por lo tanto, ya está integrada en distintas plataformas y soluciones de trazabilidad. Lo que hace es ayudar a los pequeños productores que ya están produciendo cacao en 2020, pues a que sigan manteniéndose accesibles a los mercados. O sea, esta es una herramienta que pretende es proteger a los pequeños productores. Para mí es un ejemplo de buena práctica. Aquí tienen a la institución que lleva a cabo todo este trabajo y, bueno, aquí se termina mi intervención. También me gustaría ceder la palabra a otro país que ha progresado mucho en transparencia y solidez, a saber Perú. Gracias, Remy. Excelente este panorama general. Y con esto, directamente a Oasca para que nos hable del caso de Perú. Buenos días a todos. Es un honor para mí estar con todos ustedes el día de hoy. Para el servicio de interpretación. Por favor, pónganse este casco aquí. ¿Cómo era? ¿Nos lo recuerdan? Tienen que hacer doble clic en sus pantallas, un doble clic en sus pantallas. Y ahí se les aparecerá algo, ¿no? ¿Sí? Y ahí pueden elegir el idioma. Disculpas, Óscar, por haberte interrumpido. Es que quería que se organizaran todos con la interpretación porque queremos realmente escuchar bien su mensaje. Bueno, lo que les comentaba era hoy les voy a presentar una de las principales actividades estratégicas que nosotros como sector del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego venimos liderando. Como parte de nuestro compromiso con el sector agrario, con la tecnificación de la agricultura familiar y el monitoreo forestal en cadenas de valor. Estamos hablando del padrón de productores agrarios con sus dos herramientas tecnológicas que hemos implementado a nivel de sector. Tanto el observatorio y la aplicación de la identidad digital. El padrón de productores agrarios es una base de datos alfanumérica y geográfica que se implementa con 38 variables estratégicas. Esto nos permite a nosotros como sector tener un diagnóstico integral de las necesidades de servicios y las potencialidades productivas a nivel de cada productor. Con esta información nosotros podemos implementar estrategias focalizadas, políticas a cada grupo de productores y por ende tener un uso eficiente de los recursos del Estado. El observatorio que es la primera herramienta tecnológica implementada a nivel de sector del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es un visor geográfico que ha sido diseñado como analítica de focalización de todas las intervenciones, de todas las estrategias, de todas las políticas que viene implementando el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Les voy a mostrar en la siguiente lámina cómo funciona. Tenemos una parte estadística, la parte geográfica y la parte de... Se selecciona el cultivo, aparecen todas las regiones productoras del cultivo de café en el ejemplo. Voy a seleccionar una región. Me va a salir la base de datos de todos los productores que han sido empadronados y que han declarado este cultivo de café. Puedo descargar la base de datos. Y ahora voy a seleccionar geográficamente donde están ubicados espacialmente. Puedo darles un clic y de alguna manera puedo identificar a los productores individuales con la información que ellos han registrado. Obviamente la información no es dominante. Solamente aparece un ID identificando a cada uno de los productores. Este es el observatorio. La segunda plataforma tecnológica o herramienta tecnológica que se ha implementado a través del Ministerio es la identidad digital, que es una aplicación móvil que cada uno de los productores que están empadronados en el padrón pueden descargarla en su celular a través de la aplicación Play Store. Esto es gratuita y en el marco del RUDR, los productores pueden georreferenciar de manera gratuita todas sus parcelas que han sido implementadas. Y una de las ventajas de esta aplicación es que los productores van a recibir todos los servicios que brinde el Estado. Alertas fitosanitarias, alertas climáticas, servicios de capacitación, servicios de extensión agraria. Los productores, en la comodidad de su casa, en la comodidad de su parcela, pueden recibir todos los servicios a través del celular, sin necesidad de que puedan desplazarse a otro sitio. En el marco del reglamento de la Unión Europea, nosotros hemos implementado y hemos dado prioridad a la identificación de las parcelas, a través de una guía rápida donde los productores pueden georreferenciar de manera fácil, de manera útil, todas sus parcelas a través del aplicativo móvil. Esa es una prioridad que nosotros hemos implementado ya en todas las ocho o nueve regiones amazónicas del Perú. El Ministerio, conjuntamente con la Autoridad Nacional Forestal, CERFOR, hemos implementado un plan de georreferenciación a nivel de las nueve regiones amazónicas del Perú. ¿En qué consiste este plan? Nosotros ponemos a disposición de todos los productores agrarios que siembran café, cacao, palma, esta aplicación móvil. A través de esta aplicación móvil, los productores georreferencian su parcela y luego pasa por un filtro. Y a través de la herramienta SAMI de CERFOR, comenzamos a evaluar si estas parcelas o polígonos que han sido georreferenciados cumplen con esta primera condición. Y una vez que está el reporte, este reporte le llega a los productores a su celular. Es un reporte donde el productor cumple o no cumple con la primera condición. ¿Cómo funciona la herramienta SAMI? De manera muy rápida. Se cargan todos los polígonos. Acá estamos viendo un polígono y utilizamos diferentes imágenes satelitales para poder identificar si esa parcela cumple o no cumple. Y no sé si la parcela cumple con la regulación o no. No sé si la parcela cumple. Podemos identificar diferentes imágenes satelitales, planes... ...sendible. Identificamos la parcela. Definimos los diferentes filtros espectrales. Trabajamos con la tecnología de cultivo para poder identificar en el tiempo en qué momento esa parcela ha sido de cuáles están. Posteriormente, nosotros estamos implementando también un visor para que los operadores, los exportadores puedan visualizar las parcelas que cumplen o no cumplen. Me llega un grupo de productores y a través de este visor, yo puedo, registrando mi DNI, el documento de identidad de cada productor y puedo verificar si el productor que quiere exportar el café, cacao o palma, cumple o no cumple con la primera condición. Esta es una plataforma donde hemos avanzado ya con la georreferenciación. Tenemos más de 20.000 polígonos ya que han sido remitidos por los productores a través de las organizaciones cooperativas y ya estamos realizando la evaluación, el filtro para que estos polígonos puedan tener ya a través de la identidad digital, de la aplicación identidad digital, puedan tener ya su reporte de cumplimiento. Este es el avance geográfico, lo estamos ya implementando. Y por último, antes de despedirme, quisiera mencionarles que nosotros estamos construyendo como sector público desde el Minagri con el apoyo de la cooperación internacional, este tipo de herramientas que no solo está beneficiando a miles de productores agrarios, sino de lo que nosotros buscamos a nivel de sector es sentar las bases para que el Perú sea un país referente de sostenibilidad agraria y acceso a los diferentes mercados que nuestros productos, que nuestros productos accedan a los diferentes mercados internacionales libres de deforestación. Muchas gracias. Oscar, gracias. Mira, y mientras que se lo piensan, yo sí que voy a lanzar una pregunta a Oscar. Sencillamente, bueno, porque sí, parecía todo muy sencillo, como nos lo ha contado, ¿no? Muchos conjuntos de datos, se ponen en Internet, no parece difícil. Pero bueno, Oscar, quizás nos pudieras decir un poquito más el por qué es difícil. ¿Cuáles han sido realmente los retos para ti y para el equipo a la hora de establecer esta estructura de datos? Esa es mi primera pregunta y mientras tanto los demás, mientras que Oscar nos responde, tendrá el tipo de plantear otras preguntas. Oscar, un poquito, háblenos de retos a la hora de crear todo esto. Estamos muy interesados en conocer los desafíos. Claro, en siete minutos creo que es un poquito… lo vemos muy fácil, ¿no? Es fue un gran reto como sector público poder georreferenciar. Nosotros tenemos cerca de… identificados cerca de 400 mil productores de café, cacao y palma, de los cuales 200 mil productores ya vienen exportando. Uno de los retos ha sido poder georreferenciar, poder identificar plataformas donde de alguna manera gratuita, de una manera fácil, los productores puedan acceder a estas herramientas tecnológicas. Estamos trabajando también para el próximo año, 2025, todo un tema de la alfabetización digital, porque no es fácil introducir nuevas tecnologías a los productores, al campo. Entonces, ya hemos hecho, ya hemos implementado diferentes pilotos para que los productores puedan asociarse a este nuevo reto, que es la tecnología en la agricultura en Perú. Es parte de los desafíos que tenemos nosotros como sector, como sector público, tecnificar al agro, tecnificar a nuestra agricultura familiar. Y estas herramientas tecnológicas que venimos ya implementando a partir del 2022, 2023, es un gran desafío para nosotros, porque creo que es, y lo tenemos convencidos en el trabajo que venimos realizando en el Minagri, de que es la ruta que tenemos que seguir para que los productores puedan acercarse y confiar de alguna manera en las actividades y en las estrategias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Río como sector. Bien, ¿alguien de la sala que tenga preguntas para Remi o para Óscar? ¿Una pregunta por aquí? Adelante. Si presiona el botón, enciende el micrófono. Bueno, y también indíquenos quién es y dónde viene. Farouk Kwasanyami, de Ghana. Óscar, me gustaría saber. Hablaba de 20.000, geoinformación en explotaciones… Pero yo me pregunto, ¿hay retos en lo que se refiere a la precisión de los dispositivos que utilizan los agricultores? Sobre todo cuando se hace mapeo en distintas explotaciones, o sea, explotaciones, por ejemplo, que comparten fronteras. ¿Ha habido desafíos en términos de precisión y cómo han resuelto esos problemas? Muchas gracias. Sí, eso fue un gran desafío porque hemos tenido diferentes modalidades de georreferenciación. Incluíamos, primero tuvimos cerca de cinco pilotos a nivel de algunas regiones porque todas las regiones tienen diferente ambiente. Una de las… de los retos, de los desafíos fue poder georreferenciar dibujando el polígono. Y los otros… la otra modalidad que estamos implementando es el traqueo, donde la imagen satelital, obviamente, no te permite identificar. Ahora, dentro de la presentación, aparte de la georreferenciación, tenemos filtros para poder identificar de alguna manera el polígono. Si es que realmente es el polígono que el productor tiene en su parcela. Gracias, Oscar. Sí, que nos encantaría seguir discutiendo este tema, pero es que no podemos porque tenemos más temas que tratar. Así que rápidamente ahora, Remy, Remy, para que nos dé un panorama general de lo que va a suceder a lo largo de la semana. Sé que tienen más preguntas, pero tienen otros tres días para seguir discutiendo. Así que, por favor, Remy, por favor, me voy a proyectar la presentación de PowerPoint para que brevemente me explique exactamente qué es lo que nos queda esta semana con respecto a este tema de productos básicos libres de deforestación. Por favor, de nuevo, ¿me proyectan esa misma presentación de PowerPoint en pantalla? Bueno, mientras van proyectando las diapositivas, les confirmo. Sí, mucho del tiempo que vamos a tener a lo largo de los dos días y medio para discutir todos estos aspectos técnicos. Ya veo que había algunas preguntas por ahí pendientes. Tranquilos, las contestaremos. Espero que puedan acudir a nuestro taller si están interesados. Y el ejemplo de Perú fue excelente. Creo que tenemos mucho por aprender. Muy bien, no sé si tenemos la diapositiva, pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a tener un intercambio de conocimientos exactamente sobre este tema. Queremos compartir experiencias para promover el aprendizaje. Y para permitir una colaboración sobre dos temas. Necesidades de información geoespacial, que es una cuestión central de lo que entraña este intercambio sobre transparencia. Y también queremos propiciar una colaboración sobre la medición para las cadenas de valor forestales transparentes. Esta mañana vamos a tener una actualización breve sobre uno de los temas candentes del año, que es la regulación de deforestación de la Unión Europea. Vamos a tener una exposición de una persona sobre este tema. Vamos a tener dos sesiones, una sobre suministro en los países de productos básicos. Y también cuáles son las perspectivas de los países importadores. Vamos a tener dos sesiones con grupos sobre datos. Ahí podemos responder a la pregunta de Farouk. Y el miércoles vamos a tener una sesión sobre gobernanza. El jueves, ojalá que hayamos intercambiado y compartido suficiente información para que podamos derivar de ahí unas recomendaciones prácticas sobre prioridades en torno a los grandes programas que apoyan a los países presentes en la sala. Muy importante que tenemos en dos días y medio, sobre todo una excusa para interactuar. Quiero que charlen, pregunten, respondan, comenten y que se puedan de ahí producir algunas recomendaciones concretas. Sobre todo vamos a reunirnos en la sala de Austria. Vamos a dar más detalles sobre este programa más tarde hoy. O sea que se trata sobre todo de escuchar, hablar, intercambiar, preguntar y responder. Un excelente modelo. Ahora vamos a escuchar un bloque más. Vamos a pasar a la segunda parte. Eli. Gracias, Jill. Gracias a todos. Me llamo Eli Peneva-Reed. Soy de la oficina de la GFOI. Como ya se ha dicho, no tenemos necesidad de más acrónimos, pero GFOI está por Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques. Interrumpo para pedir que proyecten en pantalla la diapositiva de Eli, por favor. Me entusiasma mucho estar aquí. Aunque tengo poco tiempo para la presentación, quiero aprovechar para dar una bienvenida a los países y agradecer su presencia a Apisai de Fiji, con quien hemos estado trabajando de manera muy estrecha en el último año. Espero que este foro sea importante para ustedes. Voy a hablar una pequeña introducción sobre la CLP, la planificación dirigida por los países. Planificación dirigida por los países de aquí en adelante, CLP, es una forma de asistir a los países motivados para que puedan encontrar pasos coherentes y poner en práctica y más tarde apoyar los sistemas de seguimiento forestal y los procedimientos de medición, notificación y verificación asociados como funciones del gobierno. Está financiado por el programa Aim for Forest de Reino Unido, implementado por la GFOI, pero más importante, está dirigido por los países mediante un proceso. Un proceso que es específico para cada país según las circunstancias nacionales de cada uno. En este diagrama podemos observar el proceso y cómo este puede ayudar a coordinar a los países y sus interacciones con los asociados en el desarrollo internacional y al mismo tiempo ver de qué manera los asociados que están a la izquierda pueden apoyar y ayudar a los países a colmar sus metas en el futuro. ¿Y por qué es necesaria la CLP? Muchos de ustedes ya saben la respuesta a esta pregunta, pero no es fácil. Hay muchos proyectos impresionantes, técnicos y tecnológicos, mucho progreso se ha realizado, pero se han centrado sobre todo en la cuestión técnica. Y nos hemos dado cuenta de la necesidad de empezar a trabajar sobre la cuestión institucional para asistir a los países y crear de verdad un sistema que sea sostenible a lo largo de años. Entonces, necesitamos abordar lo último para apoyar lo de antes. Y se trata entonces de encontrar un mecanismo, un sistema que pueda incorporar el seguimiento forestal nacional. Durante el curso de nuestro trabajo con los países y los asociados, en numerosas acosaciones, salió a relucir el tema de qué es la planificación dirigida por los países. Y se resume a veces en explicar qué es y qué no es. Entonces, primero pensemos qué es. Bueno, entre todos se trata de un proceso. Cuando se da inicio a este proceso, cada país define cuál es la meta a nivel de institucionalizar el sistema nacional de seguimiento forestal, a qué ritmo, de qué manera y con qué tipo de apoyo, si es que lo hay. La planificación también es una forma de motivar las decisiones de los países respecto de cómo institucionalizar los sistemas de seguimiento y dar apoyo a su aplicación. También se trata de una estrategia para que los países puedan fortalecer su liderazgo e interactuar con donantes y asociados a la hora de avanzar. También se trata de una estrategia para los donantes y asociados a la hora de apoyar a los países en la institucionalización de los sistemas de seguimiento y hacerlo en el marco de una relación horizontal que pueda garantizar la eficacia y la sostenibilidad del apoyo brindado. Y ahora voy a hablar de que no es la planificación dirigida por los países, no es un proyecto fijo con plazos estipulados y productos establecidos en cada país, porque cada país tendrá su propio enfoque sobre la CLP. Tampoco es una intervención estandarizada de molde único, no está impulsada por requisitos externos, ni tampoco va a reemplazar asociaciones ya existentes respecto de apoyo técnico. Y ahora me gustaría hablar de cuál es el proceso de la CLP. Muchos de ustedes ya están familiarizados con esto. En primer lugar, nos centramos en el trabajo ya realizado con el programa de apoyo GFOI. La parte más importante es el quinto paso, que es la aplicación del proceso en el país. Es cuando el país toma las riendas para avanzar. El objetivo, entonces, es facilitar a aquellos países que desean avanzar a emprender esos pasos coherentes para poner en práctica y sostener su sistema de seguimiento. Para cada país, los pasos serán diversos. Y aquí tenemos un ejemplo de algunas cosas que hemos identificado con nuestra experiencia. Por ejemplo, facilitar debates entre múltiples partes interesadas, consultas y mecanismos de coordinación nacionales que se tienen que resucitar o establecer si no existen, o bien examinar o dar inicio a una evaluación de las brechas funcionales y técnicas, o examinar los procesos de planificación nacionales, también hablando de la necesidad de otras evaluaciones. Con este mapa, mostramos la distribución de los seis países actuales de la CLP. Aquí está el colega de Fiji, también está Vietnam, República Democrática del Congo, Perú, Guatemala y Kenia. El año que viene, el equipo dará la bienvenida a cuatro países más y así sucesivamente hasta el 2028. Voy a informarles brevemente de cuál es el proceso de esta planificación y qué se ha hecho hasta ahora. Como he dicho, desde el inicio está dirigido por los países. Es muy importante entonces que los países sean los líderes y por eso voy a hacer breve en esta presentación. Hemos organizado estrategias para varios países, para algunos de ellos más de una. Hemos visitado también en más de una ocasión algunos países. En Fiji hemos trabajado sobre talleres y misiones de exploración que nos han ayudado a identificar qué es necesario en el Fiji y cómo debería ser su sistema nacional de seguimiento forestal. De hecho, están preparando una propuesta para establecer un órgano de coordinación, pero serán ellos en hablar, que hablarán de ello. En Guatemala estamos trabajando con talleres para definir el sistema de seguimiento y desarrollar una hoja de ruta para su institucionalización y también un nuevo acuerdo para volver a establecer un órgano de coordinación técnico que se prevé que se firme a finales de este año. Para Kenia, estamos ultimando la evaluación de necesidades de datos que va a dar apoyo a la FAO y a InforForest. También estamos trabajando en la organización de un taller sobre cooperación sur-sur para la puesta en práctica del sistema nacional de seguimiento forestal. Todo ello va a redundar en informes que se van a producir. Ahora, esto es una novedad. Quizás hayan escuchado ya hablar de la planificación dirigida por países y en los próximos minutos, para ser puntuales, si no me van a terminar interrumpiendo en cualquier momento. ¿Cuatro minutos me quedan? Pues bien, la evaluación de brechas de la planificación. Se trata de un nuevo instrumento elaborado por nuestro equipo y que está en curso. Lo vamos a seguir elaborando durante estos días porque se trata de un enfoque participativo. y deberíamos hablar más de este tema porque durante la pausa del café vamos a hablar también. A mí me despierta muchísima curiosidad este instrumento de evaluación de las brechas funcionales de la CLP. Me parece algo fascinante. Pero antes necesitamos escuchar a Fiji porque ella acaba de hablar en términos generales. Ahora me gustaría saber a nivel de país. Y tenemos aquí a Apisay que va a hablar de la experiencia en Fiji. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación y por la introducción sobre los proyectos de la CLP. Me llamo Apisay Rinamalo y trabajo en el Ministerio de Bosques de Fiji. Agradezco a la GFOI por haber depositado su confianza en Fiji para que sea uno de los países pilotos seleccionados para esta planificación. Me complace muchísimo estar aquí presente. Perdón, una interrupción. Hacen falta las diapositivas, ¿verdad? Porque creo que es la misma diapositiva, solo la continuación de la que ya había. Así que solo un cambio de diapositiva. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Sí, ahí está. ¿De nuevo? Muy bien. Perdón, Apisay, por la interrupción. Bueno, decía que voy a presentar los progresos realizados en este trabajo conjunto con la planificación dirigida por países de la GFOI. En lo que a Fiji se refiere, en principal, querrán saber dónde está ubicado Fiji, ¿no? Pues se trata de una nación muy pequeña en el globo terrestre. Es un pequeño punto. Es uno de los pequeños estados insulares en desarrollo en el Pacífico, cerca de Nueva Zelandia y Australia. Y como decía antes, es un placer poder estar representados. Teniendo en cuenta los recursos limitados de los que disponemos, es materia de orgullo poder promover el desarrollo sostenible de los pocos recursos forestales que tenemos. Volviendo a mi presentación, Fiji formó parte del programa Red Plus. Y aquí es en donde entra en juego el proyecto de la GFOI para dar apoyo al Sistema Nacional de Seguimiento Forestal. Nuestro proyecto comienza en 2009 con el apoyo de la GIZ. Comenzamos nuestros proyectos en 2011. Elaboramos una política sobre Red Plus. En 2015 tuvimos la suerte de recibir el apoyo del Banco Mundial con arreglo al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Y fuimos uno de los 50 países seleccionados para este proyecto. En la actualidad estamos en el programa de reducción de las emisiones de Red Plus. Mandamos informes mensuales. También en 2021 firmamos un acuerdo para el programa de reducción de las emisiones con el Banco Mundial. Y ahora estamos en un periodo de cinco años que termina, lamentablemente, este año. Aunque, por suerte, el Banco Mundial nos ha permitido proseguir hasta el año que viene para poder completar los informes de seguimiento de las tres fases de seguimiento y así permitir el pago de las unidades de reducción de emisiones. Pasando al Sistema Nacional de Seguimiento Forestal. Este sistema se diseñó en 2017. Se llamaba primero Sistema de Gestión Forestal Nacional a cargo del Ministerio de Bosques de Fiji. En 2021 se actualizó para responder a los requisitos del proyecto Red Plus mediante el Banco Mundial, donde necesitamos un Sistema Nacional de Seguimiento Forestal y también un registro nacional. Logramos entonces actualizar nuestro Sistema de Seguimiento en 2021. y se entraron debates entre nuestros equipos y el de la GFOI respecto de los sistemas y las diferencias entre las dos versiones, la de 2017 y la de 2021. La de 2021 está actualizada y la integración es un componente central del sistema, junto con la notificación, que es una forma del sistema de gestión forestal. ¿Cuál ha sido el proceso que hemos realizado con el equipo? Pues en enero de 2024 se presentó la planificación dirigida por el país en Fiji. La GFOI lo hizo. A nivel ministerial, el ministerio aprobó entonces esta colaboración con la GFOI. En febrero hubo una misión de exploración. Logramos visitar las organizaciones y ministerios clave en mi país. Y la GFOI también invitó a algunas de estas instituciones importantes de Fiji que están aquí presentes. Por ejemplo, la dirección de gestión de tierras, también de conservación. Hay un equipo de operaciones directas también. Y hay representantes de la División de Cambio Climático y Medio Ambiente, así como líderes de equipo de Red Plus. Es todo muy importante para que estas actividades puedan tener la preponderancia necesaria y seguir avanzando. Entre el 27 y el 30 de mayo celebramos un primer taller con el equipo. En el seno del ministerio existió una colaboración con el GFOI en donde se informó de cómo era el trabajo conjunto. También hicimos un taller nacional con todos los ministerios y las partes interesadas para tratar de esa cuestión. La colaboración, entonces, está en curso y va a continuar hasta el año que viene, en donde lamentablemente va a terminar. En el taller que organizamos hubo una serie de mensajes centrales. Teníamos los objetivos como aumentar la comprensión del sistema de seguimiento, hablar de las características, la situación, la visión futura del sistema. También explorar las responsabilidades institucionales, las capacidades funcionales y técnicas y su desarrollo. Y que éstas estén en línea con el proceso de planificación dirigida por los países. En este taller salió la propuesta preparada por el Ministerio de Bosques, enviada al Comité de Trabajos para la Gestión de Bosques. Y ahora estamos esperando la presentación por parte del Gabinete para continuar con este programa. Quizás deberíamos dejar algo de tiempo para las preguntas. Quizás hay preguntas en el público y deberíamos darle la oportunidad a las personas a formular preguntas. Yo al menos tengo una. Tendría que haberlo pensado antes. Pero si hay preguntas para PISAI o para Óscar también sobre este tipo de programas, antes escuchamos sobre en qué consistía la planificación en Perú. Y ahora también hemos escuchado en la presentación de Fiji. ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la mano. Pero si no hay preguntas, me gustaría que hables de algo importante. ¿Cuál es el consejo que daría a otros países? Porque ya han atravesado este proceso o al menos están a mitad de camino. Pero hay muchos otros países que quizás vayan a participar en el futuro, en un proceso de planificación dirigida por el país. Entonces, ¿cuál sería su consejo y cómo interactuar con el equipo? Sería muy interesante escucharlo. Muchas gracias por la pregunta. Respecto de nuestra experiencia con la GFOI, creo que va por buen rumbo. Hemos, con la adopción del artículo 6.2 y 6.4, hemos emprendido un buen rumbo en Fiji. Mi consejo es que el país vaya de la mano con lo que se está construyendo a nivel internacional. Para nosotros es muy importante también la tecnología y al menos recibir actualizaciones de toda la información que se va compartiendo. Especialmente las informaciones sobre las emisiones. Es todo muy importante. Y todos tenemos que encaminarnos en pos de los mismos objetivos en este trabajo con la GFOI. Muchísimas gracias. Gracias, Apisay. Hay más preguntas para Apisay, para Eli. Me gustaría, quienes están en un proceso de planificación dirigida por el país, ¿pueden levantar la mano? Porque no es solo Fiji, hay muchos otros países que están participando. Sé que está Kenia. En Kenia, estoy seguro de que también en otros lugares. Y muchos más vendrán. Eli habló de eso. Eli, ¿cómo se seleccionan los países en este proceso de planificación? Gracias. Yo, de hecho, tenía una pregunta para Apisay. Hay tres formas de seleccionar los países. Una es que los países se identifiquen de manera autónoma. Fue el caso de Fiji. En su momento, hubo un representante del Ministerio de Bosques que llegó a la plenaria del GFOI y habló de los problemas que atraviesa el país y la asistencia brindada a Fiji respecto a aspectos técnicos, pero la necesidad que tenían de institucionalizar el sistema de seguimiento forestal y de sostenerlo. Entonces, esa fue una forma. Se pusieron en contacto directamente con nosotros. Y cualquier país puede hacerlo para expresar un deseo de iniciar este proceso. En segundo lugar, también se puede seleccionar a los países con propuestas a donantes y asociados. La tercera forma es seleccionarlos con una lista muy bien identificada en el programa For Forest. Hay varios programas seleccionados que participan gracias a una de estas tres formas de iniciar este proceso. Cualquier cosa, pueden hablar también con Eli. Si puedes ser breve, entonces, Sasha, puedes preguntar una pregunta. Sasha, sea breve, por favor. Es una pregunta para Apisai. Soy Sasha Ghali, del Servicio Forestal de Estados Unidos. Me gustaría que hable de las partes interesadas que participan en las consultas. ¿Se trata de manera exclusiva de gobiernos o bien participa el sector privado, las ONGs o grupos comunitarios? Gracias. Muchísimas gracias. De hecho, agradezco al Servicio Forestal de Estados Unidos por haber aportado servicios a Fiji mediante un programa de becas de Estados Unidos. De verdad, agradecemos de corazón a este Servicio Forestal de Estados Unidos por la confianza que han depositado en Fiji para ser uno de estos países. Ahora, respondiendo a su pregunta, hay algunos ministerios claves en el seno del gobierno, como ya he dicho, que forman parte de los talleres que estamos organizando. También hemos incluido empresas privadas de nuestro país y hay algunas ONGs que son las más importantes de Fiji que también están presentes en el taller. Estos son los puntos de contacto centrales con los cuales trabajar para que esta planificación pueda fluir bien en Fiji. Nos pusimos un objetivo a la hora de comenzar con la planificación y es el de institucionalizar el Sistema Nacional de Seguimiento Forestal y esto encaja muy bien con el tema del registro nacional que también hemos iniciado. Muy bien, vamos a escuchar brevemente a Eli, que va a hablar de lo que va a ocurrir en los próximos días y después vamos a pasar al tercer bloque de esta sesión. Adelante, Eli. Martes, miércoles y jueves, ¿en qué vamos a trabajar? Gracias, Till. Esta es una descripción general del foro Conectar y Reflexionar. Primero vamos a hablar de qué se trata, vamos a conectarnos con los países y los países también se van a conectar para plantear preguntas, dar recomendaciones e interactuar sobre los aciertos y a veces también sobre los obstáculos o cuellos de botella. Lo vamos a organizar en tres días, comenzando mañana. El primer día nos vamos a centrar en el por qué, qué y cómo. Nos gustaría escuchar a los países de la CLP con presentaciones parecidas a las que vimos hoy, pero con mayor profundidad. Vamos a obtener también oportunidades para mejoras y recomendaciones de buenas prácticas que hay que mantener, que hay que descartar y que hay que mejorar. También durante la semana vamos a trabajar en grupos. Es importante que los participantes de los países de la CLP y los asociados que están presentes en la sala formen parte de esos grupos de trabajo, porque cada día va a depender de lo que se hizo el día anterior. Cada plenaria se va a basar en la anterior. Entonces, el miércoles nos vamos a centrar en las perspectivas de los países y en presentaciones los países van a tratar sobre cómo es tener una función central incorporada en el gobierno. Como ya se ha dicho, es muy fácil decirlo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. También vamos a hablar del gran elefante presente en la sala, que es la evaluación de las brechas funcionales de la CLP. Y quería aclarar que no se trata de un instrumento que ya se ha desarrollado, al contrario, se está desarrollando. Solo que desde el inicio queremos asegurarnos hacerlo bien y junto con los países. Y el jueves vamos a hablar de los próximos pasos que nos depara este proceso y algunas ideas para los países después de este taller. Pues un aplauso, por favor, para Pisa y Eli. Y con ello terminamos la presentación del segundo bloque, los flujos de trabajo de planificación dirigida por los países. Ahora pasamos al tercer bloque, la medición, notificación y verificación de las acciones forestales. Y Marike va a hablar. Esto significa que necesitamos una diapositiva sobre MRV. Gracias, Tid. Me llamo Marike Sanker. Soy oficial forestal en la FAO y trabajo en medición, notificación y verificación. Voy a hablar del cambio, del contexto cambiante del tema este de la MRV, medición, notificación y verificación. Adelante. Empezaré con esta diapositiva, que sí que es muy densa, quizás algo caótica, pero el objetivo es mostrar precisamente todo lo que ha sucedido en los últimos, más de 10 últimos años. Centrémonos primero en la parte inferior de este cronograma, en la CMN1CC, final de 2030, se completan los requisitos de notificación para la red plus. Los países podían enviar niveles de referencia e informes sobre las reducciones, las emisiones a la CMN1CC. Hace tan solo, o sea, y después, dos años después, llega el acuerdo de país y supera o cambia el protocolo de Kioto y también, entonces, el contexto de la notificación para los países. Se incluye el artículo 6, que permite la transferencia de reducciones de emisión, de retos en materia de mitigación. En definitiva, los países, pues, la tenían que de nuevo volver a pensar dos veces, cómo iba a afectar todo esto a sus notificaciones. Y, bueno, pues, mucho más ha ido sucediendo, pero tenía que elegir aquí tan solo algunos elementos principales. Ok. Es que estaba demasiado cerca y los intérpretes apuntan que teníamos dificultades a la hora de entenderla porque estaba muy cerca del micrófono. Este año hemos tenido el marco de fortalecimiento de transparencia que entra en juego. Los países, entonces, por primera vez, informan con sus informes bianuales de transparencia. Luego, el artículo 6, que, como ya se nos decía antes, bueno, una decisión esta extremadamente importante sobre el artículo 6, y el miércoles, de hecho, tendremos una sesión a este respecto, donde andaremos en la cuestión. Pero vayamos más allá de la CMN-UCC, porque es mucho más también lo que ha estado sucediendo. Oportunidades que han ido surgiendo, oportunidades que se han cerrado. Por ejemplo, el fondo de carbono, un programa piloto para los pagos por reducciones de emisión, pero luego, en 2015, se cierra esa cartera. Países que quizás se perdieran el tren, luego el fondo verde para el clima, otra cartera para pagos basados en resultados. De nuevo, oportunidades para los países, pero cuando se agotan los fondos, en 2020, ¿qué ocurre? Se ocurren oportunidades y oportunidades que se cierran. 2018, también, año importante. Se crea la Secretaría Art, con luego los estándares Art Tree. Esto permite que los países accedan al mercado, pero también está luego la coalición LIFE con una promesa específica, utilizando las normas Art Tree. En definitiva, repetimos, oportunidades nuevas que van surgiendo para los países. El año pasado, Banco Mundial, con Scale, un nuevo fondo fiduciario que ayuda a los países a movilizar financiación para la acción climática. Y la semana pasada, el pasado viernes en concreto, el Reino Unido anunció 188 millones de libras en concepto de financiación para el proyecto Scale. En definitiva, nuevas oportunidades, todas estas que a lo largo de los años han ido surgiendo a disposición de los países. Las cosas han ido cambiando, el entorno se ha ido modificando, y me refiero al entorno en cuanto a cómo los países notifican. Importante elemento, el año pasado, artículo del Guardian, seguramente muchos de ustedes lo recuerden, muy criticando enormemente el proyecto Red Plus, diciendo que estaban subestimando las reducciones de emisiones, pero también tuvo todo esto un efecto en los mercados para la jurisdicción del Red Plus. Algo totalmente distinto, pero no todos lo entendieron. En definitiva, distintos elementos que entran en juego, y una vez más, Fondo Verde para el Clima, el pasado mes, que finalmente tomó la decisión de una ventanilla específica para los pagos basados en resultados, pero de nuevo con unas clasificaciones específicas, unas puntuaciones. En definitiva, podemos ver aquí los dos requisitos de prestación de informes, los distintos estándares, y todos estos requisitos para el MRV, para la medición, la notificación y la verificación. Todo esto genera mucha complejidad para los países, los países que tienen que lidiar y navegar en estos entornos, mercados, en constante cambio. Y luego, pues, tomar las decisiones adecuadas según sus propias idiosincracias, teniendo en cuenta todas estas complejidades o todos estos cambios. Quizás el país que se haya preparado para una primera fase del Fondo Verde para el Clima, cuando llega, resulta que los requisitos han cambiado, ya no cumple con los requisitos. Parece que es como que estamos en constante cambio. Pero si lo vemos desde una perspectiva más positiva, podemos considerar todos estos cambios como oportunidades crecientes. Sí, las normas, los estándares han ido cambiando, pero es cierto que se parecen mucho los unos a los otros. Así que si quizás encajamos con un estándar, pues quizás encajemos con otros. Y esas pequeñas diferencias, pues quizás también supongan oportunidades para los países. Pongamos que yo, como país, tengo problemas jurídicos que no permiten la transferencia de títulos. Bueno, pues quizás pueda optar por otro, quizás el programa de Fondo Verde para el Clima. En definitiva, intentemos ver las cosas también desde una perspectiva positiva. Pero ¿qué es lo que la FAO ha estado haciendo con respecto a todo esto? Y disculpe, porque es que, de nuevo, las diapositivas están todas un poco confusas. Simplemente esto para que se hagan una idea de los distintos temas en torno a los cuales estamos trabajando a nivel de la FAO. No me voy a centrar aquí, pero sabrán que a lo largo de la semana van a tener la oportunidad de adquirir más aprendizajes sobre todo esto. También tenemos unas pequeñas tarjetas con información sobre publicaciones, etcétera, etcétera. Pero lo más importante y lo que quiero compartir aquí hoy con ustedes, más que lo que ha estado haciendo la FAO, es que ha estado haciendo los países en este contexto tan complejo. En concreto, 23 países han notificado reducciones de emisiones en sus análisis técnicos de sus informes bianuales de transparencia. Guyana, Panamá, han presentado reducciones de emisiones, esos análisis técnicos de los BRTs, los informes bianuales de transparencia. Pero viendo aquí la diapositiva, parece ser que en 2023-2024, pues lo cierto es que no han pasado muchas cosas. Pero realmente, para tener una idea bien completa, pues quizás quedamos y ver las cosas un poquito más allá de la CMNUCC y tener en cuenta también el Red Plus jurisdiccional. Aquí podemos ver, por ejemplo, que es mucho lo que ha sucedido en los últimos años. Aquellos países que han notificado con estos planes jurisdiccionales, pues ocho todavía no lo han hecho la CMNUCC, motivo por el cual queríamos combinar ambos elementos para tener un panorama más completo. En ocasiones, como todo el panorama general parece complejo, pues también seguir los avances, los progresos, puede resultar también difícil. Distintas líneas de informes, informes que se cuelgan, distintas plataformas. Así que para aunarlo todo, nosotros hemos creado este tablero de datos que precisamente estamos lanzando hoy. Y aquí quiero reconocer estas personas que tienen aquí en pantalla que han sido clave a la hora de preparar este tablero de datos. Un proyecto que es un proyecto que se irá actualizando constantemente. De hecho, nosotros también encantados que ustedes nos digan qué opinan de este proyecto, de este tablero de datos. Y para que precisamente se hagan una idea y lanzar este tablero de datos, les digo que quizás su teléfono móvil no sea el mejor lugar para visualizarlo, o hagan lo mejor con sus ordenadores. A continuación, como os decía, un vídeo que Pilar Valbueno, la Valbuena, que está aquí girando por alguna cámara, aquí está. Ella es quien ha preparado este vídeo desde Perú, nada más ni nada menos. Así que, por favor, les pido que me proyecten este vídeo. Tendría que estar en la siguiente diapositiva o en otro archivo. Los países desempeñan un papel importante en la lucha contra el cambio climático. Los países en desarrollo pueden contribuir a una mitigación de cambio climático basada en los bosques de forma voluntaria. Ha tenido especial hincapié en los trabajos del Red Plus. Desde aquí a finales de 2013, el marco de Varsovia proporcionaba orientaciones importantes con respecto a los datos del Red Plus y la notificación, lo cual permitía que los países empezaran a informar sobre los niveles de referencia a la CMNUCC. Un nivel de referencia es un punto de referencia para evaluar el desempeño de un país en la reducción de emisiones basadas en los bosques y el aumento de las remociones. Desde el 2014, la FAO ha preparado publicaciones para precisamente mostrar el progreso en la notificación y proporcionar una visión general de las elecciones de los países en la construcción de niveles de referencia. Esto ha permitido que los países se aprendieran los unos de los otros. Ahora bien, estas visiones generales se vuelven rápidamente obsoletas a medida que llegan nuevas presentaciones, motivo por el cual la FAO, a través del programa EnforForest, financiado por El Reunido, ha desarrollado un panel interactivo, este tablero de datos que lanzamos oficialmente ahora. Pasemos ahora a este tablero de datos que tienen en la página web de Monitorio Forestal de la FAO y que reúne los niveles de referencia de los países y las reducciones de emisiones reportadas, tanto a la CMNUCC, así como también a los esquemas jurisdiccionales del Red Plus, todo ello recogido en un mismo lugar. Por primera vez, los usuarios pueden acceder a todos los datos e información pertinentes en una única plataforma integrada que se actualiza constantemente. Tenemos una línea de tiempo, muestra las presentaciones de los países y el área forestal cubierta por cada una, además del área acumulada total de todos los países combinados. Información por país. Aquí tenemos un enlace a la información correspondiente al sitio web de la CMNUCC. Además, también podemos ver las elecciones de los países relacionadas con distintos niveles y referencias. También progreso a lo largo del tiempo que vemos aquí en la esquina. Se pueden utilizar filtros para tener una visión más personalizada, por ejemplo, ver únicamente los niveles de referencia más recientes que han presentado los países también. Aquí tenemos explicaciones adicionales con respecto a los datos que se van mostrando. El tablero de datos, además, también muestra las reducciones de emisiones reportadas por los países a la CMNUCC y se comparan con sus niveles de referencia. Una animación que muestra la cantidad acumulada de emisiones reducidas notificadas por los países, donde se ven diferencias importantes en magnitudes. Y es que no todos los países reportan sus reducciones de emisiones. La verificación requiere esfuerzos importantes, también conocimientos técnicos y tiempo. Aquí, una vez más, podemos aplicar filtros. Por ejemplo, si vemos las reducciones de emisiones que se han ido logrando a lo largo de 2018, el volumen cae de 14.000 millones de toneladas de equivalente de CO2 a 2.800 millones de toneladas. Aquí, en la parte superior, pueden ver las últimas actualizaciones del tablero de datos. Así que pueden ir visitando la página web para ver si estas cifras cambian. El tablero de datos, además, también muestra las reducciones de emisiones relacionadas con los bosques desde el esquema jurisdiccional de Red Plus. Esto nos proporciona un panorama más completo, ya que, en los últimos años, algunos países han notificado reducciones de emisiones a estos esquemas, incluso si no han notificado todavía las reducciones de emisiones a la CMNU-CC. Ya por último, para aquellos que estén interesados en más detalles, todo el conjunto de datos se puede descargar, también incluidos todos los detalles y las fuentes de los datos. La página web, además, también contiene un recuadro de retroinformación, así que ahí pueden presentarnos sus comentarios y observaciones con respecto a esta herramienta. Muchas gracias. Estupendo. Este vídeo, ¿quién está de suceso de jugar con esta plataforma? Yo sí. Muchas gracias, Marike. A continuación, lo que tenemos es Hope. Ella nos va a hablar del caso en Uganda, país africano líder, que nos va a hablar acerca de cómo se implementa el MRV a nivel nacional. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Til. Muy buenos días, damas y caballeros. Me llamo Hope, de Uganda. Trabajo con el Ministerio de Agua y Medio Ambiente. Simplemente darles las gracias por este panorama general, esta presentación. Según nosotros, este tablero de datos es una herramienta extremadamente interesante. Estamos avanzando hacia un camino en el que queremos reforzar el marco de transparencia. Este tablero de datos precisamente permite rendición de cuentas, fomenta la transparencia. Es esencial para aquellos países que quieren tomar decisiones que estén fundamentadas. A continuación, les voy a presentar los avances de Uganda en términos de seguimiento, verificación, notificación, MRV, por sus siglas en inglés. Simplemente decirles que Uganda ha realizado esfuerzos importantes para contar con un sistema con un sistema de notificación, seguimiento y verificación. Un sistema ahora bien asentado a nivel nacional e integrado con el Sistema Nacional de Seguimiento Forestal. Y es que no hemos empezado hace poco. Teníamos ya pilares que nos han permitido avanzar nuestro trabajo y contar con un buen sistema de MRV. Todo se remonta a 1930. Teníamos el registro de parcelas permanentes con datos estadísticos sobre Uganda. Se llevaban a cabo inventarios forestales desde los años 30 hasta el 2020. También hemos desarrollado mapas sobre la cobertura terrestre y todo esto lo que hacía es proporcionar datos que luego hemos aprovechado nuestros esfuerzos de MRV. En 2009 es cuando empezamos con el proceso nacional Red Plus con el apoyo del Fondo para la Alianza Forestal. De ahí nos desplazamos hasta el 2020 donde ya hemos podido transicionar y presentar nuestros informes bien anuales de actualización con anexos técnicos. Entre el 2009 y el 2020 hemos podido desarrollar desarrollar el plan de acción nacional Red Plus con el Sistema Nacional de Seguimiento Forestal también los niveles de emisión que se presentaron por primera vez en el 2018 y también el sistema de información de salvaguardas nacionales que actualmente todavía está en fase de desarrollo pero tenemos una página web que ya está en pleno funcionamiento también estamos intentando desarrollar el documento de registro de TRIS y también los documentos de notificación de TRIS actualmente Uganda está preparando notas conceptuales tanto para ARTRIS como también para los pagos basados en resultados de fondo verde para el clima así en 2020 pues pudimos presentar nuestros resultados de Red Plus y CMNFC Uganda cuenta con numerosos sistemas existentes para el MRV además del Sistema Nacional de Seguimiento Forestal tenemos el Sistema de Recursos Hídricos Nacional el Sistema de Alerta Forestales también el Sistema de Información sobre Recursos Naturales también tenemos el Sistema Smart es una herramienta de notificación y monitoreo espacial que lo que hace es integrar e informar al Sistema Nacional de Seguimiento Forestal este Sistema Nacional de Seguimiento Forestal pues informa también sobre las emisiones de gases de efecto invernadero así como también hace un seguimiento de los cambios de la cobertura forestal en el país actualmente desde el 90 hasta el 2019 hemos estado utilizando métodos pixel para recabar mapas e información de terreno pero ahora gracias al apoyo de la FAO hemos empezado a utilizar medios estadísticos para poder estimar las zonas de uso de la tierra sobre la base de muestras esto nos ha permitido identificar aquellas esferas clave o esferas específicas de interés para las planificaciones nacionales ¿qué más hemos hecho? bueno en cuanto a nuestras fortalezas como les decía hemos logrado desarrollar los elementos de Varsovia que han sido extremadamente útiles para nosotros ya que han sentado las bases de esas notas conceptuales al fondo verde para el clima y también para ARTRIS también tenemos un sistema nacional de seguimiento forestal como les decía que está en pleno funcionamiento tanto sobre seguimiento forestal como emisiones de gases de efecto invernadero también contamos con un marco jurídico la ley de cambio climático del 2021 que define exactamente cuáles son las funciones de las distintas partes interesadas y qué es lo que cada parte interesada tiene que notificar en términos de actividad forestal y de emisiones de gases de efecto invernadero luego con el apoyo de ONU red hemos podido desarrollar o mejor dicho sí desarrollar una página web con información pertinente también como les decía adoptar estimaciones sobre la base de muestras Wanda actualmente está en curso de desarrollo de protocolos para el intercambio de datos tenemos problemas en términos de accesibilidad y es que son numerosas las partes interesadas que participan en los esfuerzos del sistema nacional de seguimiento forestal entonces tampoco tenemos muy claro qué tipo de datos tendríamos incluir y cuáles no pero decía estamos en proceso de desarrollo de esos protocolos de intercambio de datos para poder determinar y saber exactamente qué información incluir cuáles son los formatos así como las metodologías que deberíamos de aplicar y también de qué mejor manera podemos divulgar la información con los distintos públicos tenemos la ley de operacionalización pero repito como tenemos numerosas partes interesantes todavía no hemos puesto en práctica esta ley esto también pues ha supuesto un reto en el plano nacional aunque esperamos que muy brevemente con los reglamentos relativos a la reducción de las emisiones de carbono que actualmente se están finalizando pues también podemos tener plenamente funcionamiento esta ley de operación también hemos incluido el anexo técnico sobre nuestro informe bienual de actualización esperamos terminarlo ya para el 2024 estamos ya en las últimas fases del proceso y esperamos que esto sea también la base para los pagos basados en resultados y eso es todo por mi parte muchas gracias muchas gracias son muchas las cosas que están sucediendo y me gustaría que escucháramos ahora Osamu Nochai que nos va a hablar de la teledetección y de otros avances y luego espero que tengamos tiempo para escuchar algunas preguntas de la audiencia todo esto va a depender de cuán bueno sea Osamu gestionando su tiempo adelante Osamu buenos días me llamo Osamu Chai del comité de satélites de observación terrestre y también trabajo para la agencia japonesa de exploración aeroespacial hoy me voy a centrar en presentarles cimientos de los sistemas nacionales de seguimiento forestal y es que los satélites son clave un recurso clave que son muy populares en estos momentos son muchos los países que utilizan los satélites de teledetección para hacer labores de seguimiento nosotros en la agencia cooperamos para ver cómo podemos avanzar que los datos los conjuntos de datos están a servicio del público a servicio de las organizaciones se trata se trata de apalancar de aprovechar al máximo estos activos los bosques son un bien global por lo tanto necesitamos datos los datos son esenciales porque sin datos no se puede informar de nada ese es nuestro principio fundamental así que lo importante es colaborar trabajar conjuntamente más codiseño más coordinación esto es esencial para nuestros avances futuros en qué me voy a centrar en esta presentación porque tengo que presentarles todo esto en cinco minutos espero lograrlo así que bueno este es el contenido de mi breve presentación empiezo y como les decía garantizar que hay datos espaciales a disposición de las distintas partes esto es esencial cada vez más datos satelitares no solamente en el sector público en las organizaciones públicas sino también entre las organizaciones del sector privado por lo tanto se requiere más coordinación público-privada para ver cómo podemos gestionar nuestros conjuntos de datos de forma más armonizada son muchos los satélites que se tiene previsto lanzar década al futuro aquí tenemos algunas previsiones futuras con proyecciones incluso que llegan hasta 2030 y algunos años después después de lanzar los satélites bueno pues se requieren datos los datos son necesarios y tienen que ser datos fáciles de utilizar datos que se puedan integrar con nuestros sistemas bueno pues precisamente esto es lo que estamos intentando hacer nosotros tener datos que estén listos para su uso importante aquí entonces es la estandarización de los conjuntos de datos la armonización de los datos para que se puedan utilizar por doquier estamos actualizando nuestros conjuntos de datos de biomasa que es algo que creo que es más pertinente para su trabajo tenemos distintos instrumentos y lo que queremos es integrarlos actualmente tenemos a la NASA y a otros que están intentando integrar todos estos instrumentos para tener y obtener directamente información sobre biomasa esto se está haciendo sigue siendo trabajo en curso todavía se está elaborando pero estamos también intentando interactuar con el IPCC para ver cómo nuestros conjuntos de datos pueden integrar directamente en sus bases de datos además también quizás esto ya lo conozcan Silva Carbon trabajamos directamente con ellos han incorporado nuestros conjuntos de datos existentes y el objetivo es que sus países puedan aprovechar al máximo todos los conjuntos de datos gracias al USGS y a Silva Carbon también a la FAO por su colaboración en el marco de este esfuerzo común he participado en algunos eventos han sido muy positivos y queremos seguir trabajando en este frente que el CLP también quizás esté más alineado con estos esfuerzos y luego pues también tenemos un portal de datos GST del CEOS son conjuntos de datos existentes y no solamente con respecto a los cambios de carbono y usos de la tierra sino también se centra en las emisiones de CO2 según las planificaciones de uso que se pretende hacer de la tierra y ya por último pues estamos intentando abordar toda la cuestión de forma exhaustiva porque los datos por satélite en ocasiones son difíciles de usar directamente por ello tenemos que seguir innovando innovando para ver cómo estos datos de satélite son aplicables a distintas finalidades por ejemplo pues para estudiar distintos cultivos para ver las perturbaciones que se producen en el terreno lo que queremos en definitiva es que nuestros datos sean útiles tenemos una hoja de ruta precisamente para ello así que pueden ponerse en contacto conmigo con los otros colegas que tienen aquí en pantalla en caso de que estén interesantos en saber más información muchas gracias Osamu Chai pues muchas gracias excelente ha sido su presentación todo lo que está sucediendo no tenemos mucho tiempo pero sí que se pueden plantear algunas preguntas con respecto a este último bloque de medición notificación y verificación una pregunta por el fondo adelante y por favor preséntese también quién es y con quién viene saludos a todos mi nombre es Gewa Gamoga de PNG Papa Nueva Guinea una aclaración que me gustaría solicitar sobre ese tablero de datos que nos presentaba Mariek y su equipo en el vídeo que compartía con nosotros nos mostraba informes nacionales a distintos niveles y yo me pregunto ¿cómo al final conjugan toda esa información para tener un único informe final? o sea de todos esos múltiples informes luego se saca un único informe ¿cómo lo hacen? muchas gracias Alexandre Alexandre Avelino de Brasil Marique ¿cree que la plataforma de la FAO sería un buen punto de partida para esos esquemas del Red Plus ¿qué opina? y otra pregunta por aquí muchas gracias Marique Thomas Janfra de Ghana la pregunta Marique como decía al principio en su presentación había una presentación en la que hablaba de confusión entre los países porque había tantos procesos actualmente en curso y mi pregunta es ¿cómo pueden ayudar a disminuir esa confusión? o sea hay ventanillas que se cierran otras nuevas que se abren ¿cómo van a ayudar a los países a navegar entre tanta confusión? muchas gracias Marique pues prácticamente la más popular todos interesados en que nos dé más información adelante para las respuestas muchas gracias por estas preguntas con respecto a la primera ¿cómo se aúna toda la información? bueno pues precisamente por eso nace ese tablero de datos porque en ocasiones parece como la caza del tesoro toda esa información el Banco Mundial pues hay que hacer clic en cada país descargas el informe pero no había una única plataforma un único espacio en el que sí que estuviera todo recogido en el pasado sí que ha habido algún tablero de datos pero quizás no se actualizaba lo suficientemente la información motivo por el cual nace este proyecto del tablero de datos luego también la CMN1CC uno pues tiene una página web en la que tiene todos los anexos técnicos pues los informes bienales de transparencia en cambio los de los informes bienales de actualización enano están en otro espacio por ello nosotros pues quisimos aunar toda esa información en una misma plataforma luego Alexandra es que no he entendido bien su pregunta ¿podría repetírmela por favor? evitar ese recuento desde el nivel nacional hasta el global ese doble conteo en realidad no nace con ese objetivo para eso están los registros nosotros para nada no estamos compitiendo con los registros es algo completamente distinto la CMN1CC también tiene esos centros de información o sea si hay información que es complementaria alentamos a todos a que nos manden comentarios porque lo estamos poniendo a prueba quizás nos dicen queremos que se vele por este aspecto que no habíamos pensado pues háganlo porque en breve podremos revisarlo y ver cómo mejorarlo pasando a Tomás pues sí no estoy segura de que se pueda ayudar en la complejidad la complejidad existe y ayuda a ver cómo notifican los países pero claro uno tiene que seguir navegando en esa complejidad podemos apostar por un aprendizaje mutuo y vemos tendencias positivas y algunas de estas tendencias positivas están incluidas por los requisitos de normas sí que ayuda quizás un poquito pero aún así hay que entender esa maraña y no seguimos teniendo todo el panorama completo aquí solo mostramos la parte de notificación por parte de los países muy bien aquí vamos a ver lo que nos espera para el martes miércoles y jueves así que voy a pedir que proyecten la última diapositiva Francesco si lo puede hacer esta es está un poco rara con el formato pues sí acabamos de hablar del caos y de la complejidad y nosotros ponemos un granito de arena respecto de la sesión de medición notificación y verificación hay tres sesiones el primero va a ser uno difícil así que si les da miedo después la primera sesión pues sepan que después se va a poner más fácil en primer lugar vamos a hablar de la incertidumbre es una combinación de ejercicios prácticos y de escuchar cuáles son los requisitos de las distintas normas de carbono y experiencias de los países y eso es lo que vamos a ver los tres días en realidad en el segundo día vamos a hablar también de estimación de área cuáles son las metodologías de punta los principales enfoques para estimar el área y el último día vamos a hablar de remoción de la contabilización de esas remociones y cuáles son los requisitos en las normas de carbono que varían que podrían crear situaciones extrañas entonces hay que ayudar a los países a reflexionar un poco y entender de qué manera ser estratégicos en algunos contextos porque en algunas normas quizás no funcione en absoluto entonces trata de tener un intercambio práctico con los países son técnicos pero no se amedrenten por favor después del primer día porque después de verdad se va a poner más fácil y eso es una promesa pues un aplauso para este tercer bloque muy bien muy bien esto nos lleva al final de este panel la verdad que ha sido una agenda apretada es verdad pero es que es un entorno muy dinámico y en lugar de un largo resumen se me ocurre otra forma de resumir el primer bloque hablamos de productos básicos transparentes y el eslogan es debatir planificar preguntar responder y analizar y creo que esto forma parte también de la diapositiva de Remy en segundo lugar hablamos de la planificación dirigida por los países y de la GFOI y aquí conectar y reflexionar es el lema y del tercer bloque el lema es ha ocurrido mucho y va a ocurrir mucho más esta semana así que muchísimas gracias por su atención y muchas gracias a los oradores que se han unido a este panel organización ahora va a empezar la parte más importante el almuerzo en breve es en la cafetería de la FAO ahora bien cómo encontrar ese lugar pues pregunten por ahí pero en esencia tienen que bajar a la planta baja atravesar el hall y tomar cualquier ascensor que les lleve al octavo piso entonces bajar atravesar el hall ascensor probablemente se van a parar pero no tengan vergüenza pregunten por ahí porque este edificio es un poco laberíntico y otra cuestión importante es que pueden recolectar las dietas nos pueden explicar cómo funciona esto quizás Fiona puede hablar del DSA esas dietas desde las 2 hasta las 3 de la tarde en la ventanilla D202 la ventanilla de efectivo D202 es una caja una ventanilla de efectivo si ustedes en la carta de invitación dicen que tienen la posibilidad de recibir de dietas pueden dirigirse entonces al D202 D202 que está por cierto en el segundo piso del edificio ¿verdad? también tienen como una pista esas escaleras de mármol que están en la planta baja bueno por favor nos volvemos a ver a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde continuamos con esta sesión y les deseo a todos un buen almuerzo nos vemos gracias gracias